Marico, no se puede prenderlo hoy. ¿Estamos? Sí. Sí, Dios bendiga esta noche a los hermanos que están conectados. Aquí en la programación, amén, la hora, amén, del pastor, amén, la cual os pide a la iglesia en la posento alto, por promesas, hosting, amén. Dios bendiga a todos los que están conectados en esta noche, entre hermanas Dominga Montañé, entre hermanos Carlos, todos los hermanos, amén, que en esta noche, amén, están sintonizando, amén, esta programación, amén, por promesas, stream, o a posento alto tv.com, amén, estamos, amén, contentos, amén, de encontrarnos nuevamente en la casa, amén, del Señor, porque esto se constituye en casa de Dios, y puerta, amén, del cielo, amén, Dios bendiga, amén, entre hermanas Dominga Montañé, si está en esta hora, amén, esperamos, verdad, que podamos gozarnos, amén, con la palabra del Señor, queremos recordarle, amén, que el día 20, 21, 22 y 23 de Novia en Brejo, jueves, viernes, sábado, domingo, tendremos una campaña, amén, con carácter de aniversario, 19 años, amén, de aniversario, amén, la cual compra la iglesia, iglesia pentecostal, en la posento alto, estamos situados aquí, en el 514, Long Hill Road, en la ciudad, amén, de Wereberry, en el estado, amén, de Connecticut, para cualquier hermano que necesita transportación, nos puede llamar al 203, 560, 70, 0, 9, así, o al 203, 596, 70, 67, amén, todos aquellos hermanos, verdad, que no tengan una iglesia, amén, donde perseverar, amén, le hacemos una cordial invitación, a la iglesia, amén, que pastoreamos, iglesia, la posento alto, amén, así, que esperamos, amén, gozarnos, con los que se gozan, así, que esta noche, vamos a buscar, amén, la palabra del Señor, esta noche, amén, en el capítulo 7, amén, del libro, amén, de Mateo, capítulo 7, del libro, amén, de Mateo, vamos a estar considerando, el verso número 15, del capítulo 7, del libro, amén, de San Mateo, amén, leemos esta palabra poderosa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, guardado, de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro, son lobos, rapaces, repetimos, guardado, de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro, son lobos, rapaces, Padre, la mujer, gracias, por tu amor, por tu misericordia, en esta noche, Dios, amén, toma el control, Dios mío, de mis labios, amados, lo que hablemos, sea conforme a tus palabras, Dios, amados, y conforme a tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, como siempre, Dios del Cielo, milagros, prodigios, maravillas, cosas lindas, sean realizadas, en este momento, Dios, amados, amén, Dios del Cielo, presentamos a nuestros hermanos, en esta noche, Dios, amados, cualquiera que esté, que vean todas las saludos, Dios mío, te pedimos, Dios, que tú le pongas, amén, tu mano sanadora, en estos momentos, Dios del Cielo, te lo pedimos, en el nombre, que es sobre todo el hombre, en el nombre de Jesús, amén, amén, también te bendigo a tu hermano, Pedro, allá en Hartford, amén, junto a su esposa, y a sus hijos, amén, Dios bendiga también, amén, y a todos aquellos que están, verdad, día tras día, amén, conectados en la formación, aposentualtotv.com, vamos a estar predicándonos el tema, amén, profetas, vestidos de oveja, pero por dentro, son lobos, rapaces, predicamos más el tema, esta noche, profetas, vestidos de oveja, pero por dentro, son lobos, rapaces, hay que entender esta noche, una cosa, hermano, que me estás escuchando, cuando se habla, amén, cuando se habla de profetas, amén, estamos hablando de una persona, amén, que ejerce un ministerio, amén, profético, ya que, en el Nuevo Testamento, como yo dije, el mes con el pasado, amén, Dios utilizaba a los profetas, para hablarle al pueblo de Dios, cuando el mensaje, amén, el mensaje venía, a los profetas, a los profetas iban, amén, y llevaban el mensaje al pueblo, amén, también hablamos la semana pasada, amén, que el capítulo 4, amén, de Efesios 4.11, dice, amén, que uno de los ministerios que habla la Biblia, amén, es el ministerio, amén, de los profetas, amén, allí claramente dice, en Efesios 4.11, amén, que a uno constituyó profeta, amén, es decir, que es muy importante, amén, que en este tiempo, amén, los profetas, amén, que son marcados por Dios, amén, vivan para Dios, amén, es por eso, amén, que lamentablemente, estamos viendo sobre, amén, la FA, amén, del mundo, amén, tanto pueblo que invoca el nombre de Dios, amén, pero estamos viendo, amén, tantas personas, amén, aparentemente, amén, como profetas, amén, vestidos de ovejas, pero por dentro, amén, son lobos, amén, rapaces, amén, y es por eso, amén, que nosotros, amén, tenemos que entender una cosa, amén, claramente, y es que Jesús mismo, amén, habló sobre esto, amén, habló sobre esto, amén, Jesús habló, amén, sobre los falsos, amén, profetas, en el capítulo 24, amén, de Mateo, amén, cuando buscamos Mateo, amén, 24, y el versículo 11, amén, nos damos cuenta que el mismo Jesús, amén, habló y dijo, amén, que se levantarán muchos falsos profetas, y muchos engañadores, amén, Jesús, amén, habló claramente a los discípulos, amén, que no fueran engañados, amén, porque, amén, se van a levantar, amén, muchos falsos profetas, es por eso, amén, que hay que entender en esta noche, amén, que nosotros, amén, tenemos que medir, amén, la profecía, y medir al profeta, amén, que aparentemente, viene hablando de parte, amén, del Señor, amén, y usted sabe claramente que el que pediga la palabra del Señor, amén, y el que la lleva, amén, se constituye una atalaya, amén, de la palabra, amén, pero cuando hablamos de los profetas, amén, cuando se habla de un profeta, amén, hay que medirlo por la palabra, hay que meterlo en el colador, amén, de la palabra, amén, y es por eso, amén, que el mismo Jesús, amén, claramente, hablando en Mateo, capítulo 7, y verso 16, Jesús dijo, por sus frutos, amén, los conoceréis, amén, por sus frutos, amén, los conoceréis, ¿por qué? Amén, porque los profetas, amén, que dicen que son profetas, amén, tienen que tener frutos, amén, de Dios, amén, no todo el mundo es profeta, escucha esto, no todo el mundo es profeta, un profeta es un hombre o una mujer, amén, que habla por revelación, amén, de Dios por revelación, amén, del Espíritu Santo de Dios, un profeta, amén, el que, amén, trae la revelación, amén, de Dios al pueblo, como dijo ahorita al principio, amén, del comienzo, amén, de esta predicación, amén, y es por eso, amén, que, amén, el Pablo hablándole, amén, a Timoteo, amén, amén, en primera de Timoteo, capítulo 4, y verso 1, claramente, Pablo, amén, le dijo a Timoteo, amén, pero el Espíritu dice claramente que los porteros tiempos, algunos apostatarán, amén, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, amén, de demonios, y eso es lo más que estamos viendo en estos tiempos, amén, donde muchos, amén, están hablando, amén, aparentemente en el nombre de Dios, están usando, amén, el pur santo que está diciendo, y lo que usted lo busca, están viviendo bajo una apostasía, una apostasía, este, significa, anegación a Dios, o anegación, amén, a algo, amén, que es secreto, amén, o algo que se fundamenta, amén, y es por eso, amén, que cuando se habla de un fundamento, amén, amén, ese fundamento, amén, no se puede, amén, cambiar, amén, amén, porque esa es la base, amén, de un fundamento, y hemos creído, amén, en el fundamento, amén, de la palabra, amén, yo quiero decirte en esta noche, amén, que hay mucha gente diciendo, amén, que todavía no queda, que hoy profeta, amén, yo quiero decirte en esta noche, que todavía no queda el profeta, amén, sobre la paz de la vieja, todavía quedan hombres y mujeres de Dios, amén, que hablan por revelación, amén, de Dios, yo creo que uno de los ministerios, amén, más cuidadosos, amén, que, amén, que se encuentra en estos tiempos, amén, en el evangelio, es el ministerio profético, hay que tener cuidado, amén, cuando, amén, decimos, amén, que Dios ha dicho, ando Dios, amén, no ha dicho absolutamente, amén, nada, cuando buscamos la Biblia, en el libro, amén, de Deuteronios capítulo, amén, 18, Deuteronios capítulo 18, miren lo que dice aquí, el 18 del capítulo, amén, de Deuteronios, miren lo que está diciendo claramente aquí, este capítulo, amén, 18, el versículo 22, dice, amén, el versículo 22, amén, Deuteronios 18, el Dios dice, si el profeta hablare, escuchen este texto, si el profeta hablare, en el nombre de Jehová, y no se cumpliere, lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, amén, con presusión, amén, la habló, el tal profeta, no tengas temor, amén, de él, quiero decir, que cuando alguien, amén, dice, amén, que es profeta, amén, y está hablando aparentemente de parte de Dios, amén, y eso lo decía, amén, no tiene incumplimiento, amén, no fue Dios, amén, el que habló, el capítulo 18 de Deuteronios, y el verso 20, dice, el profeta, amén, que estuviera, la presusión, de hablar palabras en mi nombre, a quien yo, le, le haya mandado, amén, que, que hablare, en el nombre de Dioses ajeno, el tal profeta se va a morir, amén, porque, porque, estamos viendo, amén, profetas, hablando, amén, supuestamente, amén, en el Dios Mahoma, hay gente que está hablando, supuestamente, en el Dios Buda, hay gente que está hablando, supuestamente, en tantos dioses falsos, amén, y usted sabe que solamente existe un verdadero Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de fundamento, amén, de la palabra, y cuando hay gente profetizando y hablando, amén, 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 de diferentes dioses, lamentablemente, no es profeta de parte de Dios, amén, eso no es, amén, una profecía, amén, de parte de Dios, porque la profecía que viene de parte de Dios, es solamente por el Dios, amén, creador, el 18, amén, claramente, dice, el 18, 18, el 12, profeta, amén, le levantaré del medio, amén, de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo os mandare, amén, aquí estamos, amén, amén, claramente, hablando, amén, conforme la palabra, amén, que Dios está hablando a Moisés, amén, que iba a levantar profetas como Moisés, amén, hombres como Moisés, amén, amén, y estamos viendo, hermanos, que todavía, amén, todavía Dios sigue levantando profetas, amén, en estos tiempos, hermanos, amén, es por eso, amén, que hay que tener cuidado, amén, porque los profetas, amén, que conocen por los frutos, amén, Cristo, amén, claramente, dijo, amén, por sus frutos, amén, los conoceréis, ¿por qué? porque, amén, el fruto, amén, que usted y yo damos de parte del Señor, amén, es lo que distingue, que verdaderamente, amén, hemos nacido, amén, del agua y del Espíritu, es por eso, amén, que nosotros tenemos que entender algo en esta noche, amén, y es que los profetas muchas veces, amén, vienen vestidos, amén, de ovejas, pero por el templo son lobos, amén, rapaces, amén, y es que, amén, tener, amén, totalmente la mirilla puesta, amén, en estos hombres y estas mujeres que se levantaron en estos últimos años, amén, 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 como profetas, una cosa, amén, que creo que usted tiene esta noche, es que los profetas no se llaman profetas, amén, y los profetas le llaman profetas en el Espíritu Santo, Dios, hay gente que se anuncia a ellos mismos, amén, como profetas, y yo creo que conforme a la palabra, amén, los profetas, amén, no se anuncian los profetas, nos anuncian a Dios por medio, amén, del Espíritu Santo, y estamos viendo, amén, una competencia de profetas, amén, por todos lados, y estamos viendo una apostasía tan terrible en los tiempos, amén, que estamos viviendo desde mucha gente, están escuchando a espíritus engañadores, amén, porque son espíritus engañadores, amén, porque están hablando, amén, no conforme a la palabra, sino conforme a su concupiscencia, y hay que tener cuidado, amén, como se habla conforme, amén, a la concupiscencia, ¿qué es concupiscencia?, conforme a la carne, amén, escucha bien, una cosa, amén, que el profeta cuando habla de parte de Dios, amén, dice, amén, la palabra, así dice el Espíritu Santo de Dios, amén, porque Dios no habla por sentir, Dios habla por revelación, amén, Dios habla claramente, amén, así dice el Espíritu de Dios, pero estamos viendo en estos tiempos muchos profetas diciendo, no es que yo siente esto, yo siento decirte esto, yo siento decirte lo otro, amén, cuando metemos a estos tipos de profetas, amén, a la palabra, lamentablemente no son profetas de Dios, amén, porque nosotros, amén, no caminamos por sentir, caminamos por revelación, amén, conforme al Espíritu, amén, y conforme a la palabra, es por eso, amén, que hay que tener cuidado, amén, porque, amén, hoy más que nunca, amén, hay un montón de doctrinas, amén, de demonios, doctrinas de demonios, amén, que se están manifestando como los salvos, siempre salvos, los mitas y a los, no, amén, paro de sufrir, amén, cuando aquí usted sabe que nunca nosotros, amén, paramos de sufrir, esto es una batalla diariamente, continuamente, este evangelio, no es un evangelio, amén, que está sentado muy cómodo, esto es un evangelio, amén, de persecución, amén, de persecución, amén, cuando usted la predica, como está escrita, yo quiero, amén, que el profeta, amén, de estos tiempos debe ser, los hombres y mujeres, amén, que verdaderamente, amén, están hablando por medio de la palabra, y no están hablando muchas veces por medio, amén, de una generación, porque las generaciones, amén, y lo que, amén, ha confundido al pueblo, a la cualquier persona, amén, tiene una generación extraña, amén, lo meten en la iglesia, y lo que se produce es una falsa doctrina, lo que se produce, hermano, amén, son espíritus engañadores, amén, que se están, amén, moviendo dentro, amén, del pueblo de Dios, y hay que decidir que lo forma el espíritu, amén, amén, que, amén, que tipo de profeta, amén, se están moviendo, amén, en estos últimos tiempos, y es por eso, amén, que Jesucristo mismo, hablando en Mateo capítulo 7, y verso 15, dice, guardad de los falsos profetas, amén, la palabra guardado significa, amén, que tenemos que tener mucho cuidado, cuando mucho, amén, se está levantando, amén, como profeta, guardado de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de oveja, ¿por qué, hermano? Porque, amén, verdaderamente, que, amén, vienen con mucha humildad, amén, vienen con mucha, amén, para la herida, vienen con mucha generación, vienen con mucho, a veces, con mucho, con mucho brinco, con mucho salto, amén, cuando nos metemos, amén, al corredor del espíritu, amén, son falsos, amén, profetas, amén, que están vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, amén, y cómo podemos, amén, extinguir esto, amén, porque claramente, en Mateo capítulo 7, amén, Mateo capítulo 7, verso, amén, 21 al 23, amén, Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo, no todo lo que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, amén, en el reino, a su nombre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, porque muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, porque la palabra, amén, profetizamos, amén, muchas veces viene, por medio del espíritu, pero muchas veces viene, por medio del profeta, no profetizamos, en tu nombre, y en tu nombre, estamos fuera de morio, y en tu nombre, hicimos muchos milagros, y entonces, te declararé, nunca os conocí, apartad de mí, hacedores, amén, de maldad, ¿por qué? porque cuando los profetas, amén, son falsos, ustedes ven la maldad de ellos, amén, cómo se manifiestan, amén, sobre ellos, y es por eso, amén, que, ¿qué es la maldad? amén, cómo se proyecta, amén, una herejía, cómo se proyecta una falsa enseñanza, cómo se proyecta un mensaje que no está en la Biblia, cómo se proyecta algo, amén, que está totalmente fuera del contexto bíblico, y esos son, personas, lamentablemente, amén, son nacedores, amén, de maldad, porque están llevando un pueblo, a un grupo de personas, a un infierno, porque están siendo engañados, con la famosa, amén, ¿pase qué dice? así dice el Espíritu Santo, así dice el profeta, así dice, amén, el doctor, así dice el licenciado, no, mi hermano, nosotros, amén, cuando se habla, se tiene que hablar por medio de la palabra, y por medio del Espíritu Santo, una de las cosas, amén, que hay que entender, amén, que la profecía, amén, que usted reciba de parte de cualquier profeta, hay que meterla en la Biblia, y si no está en la Biblia, esa profecía, esa profecía, hay que metarla para la basura, ¿por qué? porque la profecía, amén, no te destruye, la profecía, te reconstruye, la profecía que viene de parte de Dios, por medio de cualquier persona que dice, amén, que este Dios, y mucho más, amén, si es profeta, amén, hay que poner en balanza, amén, ese mensaje, amén, que aparentemente te han dado, amén, propético, amén, es por eso, amén, que hay que tener sumamente cuidado, amén, y hay que, amén, hay que estudiar los Espíritus, si son de Dios o no son de Dios, porque muchos pasos profetas hacen por el mundo, para engañarse es posible, a quien, a los escogidos, amén, los escogidos, uno que sabe lo que es la verdad, uno que sabe lo que es el fundamento, amén, de la palabra, uno que sabe dónde está parado, cualquier profecía, no puede moverte a ti, amén, de la roca que es Cristo, cualquier profecía, no puede moverte, amén, del propósito del plan, amén, de Dios, hay que medir la profecía, hay que medir la profecía, y hay que pedir confirmación a Dios, si la profecía que es dada, es de Dios o no es de Dios, a su nombre, es por eso, amén, que, amén, primera de Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, amén, y verso 24 dice, aquí está, escuche, escuche, el que, el que guarda su mandamiento, y permanece en él, y Dios, en él, y en esto sabemos, amén, que permanece en nosotros, amén, por el Espíritu, amén, que nos ha sido dado, mire que importante es esto, hermano, amén, que importante, mucha gente tiene el Espíritu de Dios, hermano, aquí, amén, en poco, hermano, y que importante, hermano, que nosotros estemos conectados, amén, con el Espíritu de Dios, ¿sabes para qué? Para procesar la profecía, para procesar el mensaje, amén, que se trae conforme a la palabra, para procesar, amén, el mensaje, amén, que te están trayendo conforme a la generación, amén, de la palabra, bendito el nombre del Señor, hay muchos recursos, amén, para nosotros en estos tiempos, amén, empapando a la palabra, está el historiario bíblico, está la concordancia de la palabra bíblica, está la Biblia Thompson, la Biblia Benitud, amén, la Pentecostal de Estudio, amén, la Reina Valera, amén, de Estudio, amén, también se encuentra una isla muy buena que es la Coríris, amén, también se encuentra en diferentes tipos de Biblias, que están totalmente equipadas, amén, para que ustedes podamos, amén, que se vuelve con la palabra, es información, amén, que, amén, está la Biblia, que ustedes muchas veces buscan información, amén, por medio de Google, hermano, por medio, amén, de Ciclopedia, amén, y, hermano, buscamos informaciones muy buenas, amén, para complementar el mensaje, amén, que muchas veces el Señor nos está dando, amén, busquen información, amén, de lo que se está hablando, usted no puede hablar de Halloween, amén, si usted no busca información de Halloween, usted no puede hablar, amén, de los tres genios magos, si usted no busca aquellos tres genios magos, usted no puede hablar, amén, de falacia, amén, como Santa Claus, hay que buscar significado primeramente, y que eso es el pueblo, para que el pueblo pueda entender, conforme la palabra y conforme lo que usted está, amén, descubriñando y buscando, amén, para complementar el mensaje, porque el pueblo, amén, tiene que, amén, estar alerta, amén, y ser, amén, amén, preparado por medio, amén, de hombres y mujeres, amén, que trae una palabra, amén, bien trazada, información, amén, que edifique nuestras vidas, bendito sea el nombre, amén, del Señor, amén, es por eso, amén, que hay que tener, amén, sumamente cuidado, amén, porque lo más importante es que es el Espíritu, amén, usted tiene que procesar, amén, lo que usted, amén, escudriña, ser la Biblia, ser un libro, ser una información que usted busque buena, hay que meter esa información a la Biblia, si no concuerda, hay que tirar la información, amén, por la basura, bendito sea el nombre, amén, del Señor, para ser abogado, amén, secularmente, hay que estudiar hasta ocho años, amén, de abogacía, y después, amén, graduarse, después comenzar a crecer, con cargos pequeños, amén, 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 lo que usted ha estudiado, nadie es médico por ser médico, amén, hay que pasar por un proceso, amén, de enseñanza, amén, un proceso, amén, de académicos, amén, conforme a universidades, amén, para llegar al grado más luego, amén, lo que usted está estudiando, lo mismo es con la palabra, y especialmente, este ministerio de profetas, hermano, es uno de los ministerios, que más daño está haciendo, en estos tiempos, donde muchos, se están llamando a ser profetas, y no son profetas, nada, ¿por qué? porque son profetas, que están vestidos de ovejas, pero por dentro, son lobos rapaces, ¿y qué son lobos rapaces? hermano Joaquín, están llenos de adulterio, están llenos de fundicación, están llenos de inmundicia, son unos mundanos, la mundanalidad, está sobre ellos, amén, sobre ellas, estamos viendo profetas, amén, en pantalona, en cadena, maquillada, con pelos pintados, con rejas, como si fuera un hilo, amén, y estamos viendo muchos de estas personas que se están declarando, amén, profetas, y muchas veces, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que se guardan para Dios, amén, que han dado un puto de interrepentimiento, muchas veces, esos profetas los atacamos, hermano, hay que distinguir, los falsos profetas, amén, que muchas veces vienen vestidos, amén, de ovejas, pero por dentro, son lobos rapaces, amén, deseando a tu mujer, deseando a tus hijos, deseando a tu carro, deseando a todo lo que usted posee, porque hay muchos, amén, que se están declarando, amén, profetas, y no son nada, amén, son falsos profetas, se ponen un gabán de mil pesos, se ponen unos trajes, amén, de mucho dinero, pero dentro de sus corazones, están llenos de inmundicia, están llenos de la simia, están llenos de corrupción, están llenos de tanto pecado del diablo, y a eso no, no, no se atacan, hay que atacar brevemente, quienes son los falsos profetas, amén, que se están, amén, autoproclamando, y que el profeta es el altísimo, no mi hermano, amén, tenemos que permanecer en la palabra y en el espíritu, para poder decidir, amén, cuando alguien dice que es profeta, y no importa, hay que pasarlo, aunque tenga vestimenta larga, aunque tenga lo que tenga, hay que usar el espíritu de Dios, y preguntarle al espíritu, si ese profeta es de él, o no es de él, hay que tener mucho cuidado, amén, no a todo el mundo, amén, se le dice profeta, usted va a otros países, y a todo el mundo le dice profeta, oye, profeta, 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 hermano, es uno de los ministerios, amén, más delicado, hermano, de la iglesia, amén, es el ministerio profético, profético, ¿por qué? porque es uno de los ministerios más edificantes que tiene que estar dentro de la casa de Dios, ¿por qué? porque cuando hay un profeta que es de Dios, y hay ganas de Dios, cuando algo se está moviendo que no es de Dios, Dios levanta a ese profeta, o a esa profeta la levanta, coge la razón de Dios, amén, y viene y trae el mensaje, amén, de parte de Dios, una de las cosas es que los profetas, no se pasen vestidos en las casas de nadie, están volviendo profetas, vestidos en las casas, amén, de todo el mundo, y están hablando por lo que ven, y no por lo que se vea a Dios, y esos no son profetas, los profetas de Dios, amén, no visitan las casas, los profetas de Dios se mantienen, amén, encuevados, como Elías, el profeta Elías, es un hombre que siempre estaba, amén, encuevado, la Biblia te habla de hombres como Jeremías, amén, que eran profetas, hermano, pero eran profetas que no, no tienen muchas amistades, no tenían muchos amigos, pero usted se busca el de los profetas, hermano, está lleno de guarda espalda, alábalo, si puedes alabarlo ya, alábalo, detrás de la pantalla, pero ya es tiempo que siempre esclaremos, estos fuerzos profetas, amén, que vienen vestidos, amén, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, lobos rapaces, yo estaba estudiando, amén, ahorita, sobre, respecto, amén, al lobo, hermano, ay, 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 al lobo, y el lobo tiene una característica, amén, terrible, una de las características que tiene el lobo, es que es de sangre, hermano, de sangre fría, hermano, amén, el lobo, amén, es muy diferente a los perros, amén, el lobo, hermano, amén, sobrevive en la nieve, sobrevive a temperaturas, barras, amén, amén, el lobo, amén, sus cosmillos, amén, tienen 6 centímetros, amén, de grande, el lobo, amén, amén, pesa, ay, 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 de 30 a 70 kilos, amén, escuchen una cosa, los lobos, cuando usted estudia sobre los lobos, caminan en manadas, no caminan solos, amén, porque ellos solos pueden ganarse la presa, y eso es lo que estamos viendo, que, amén, que los pasos profetas están cambiando en manadas, amén, estamos viendo actividades, amén, hasta por YouTube, amén, 20 profetas a la vez, amén, predica, amén, 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 profetizando, amén, mentira que, amén, que no es, que mentira que no es relación de Dios, hermano, y los pasos profetas estos, hermano, que están explotando al pueblo, amén, que están comuniendo al pueblo, amén, y el único tema, amén, de la actividad, es el dinero, amén, yo nunca había eso, concierto, amén, hay concierto, hermano, y con el profeta, amén, por lo que tal, y estamos viendo concierto, hermano, amén, donde la taquilla, 30 pesos, 40 pesos, amén, yo no voy a estas cosas, y estamos viendo todas estas cosas, amén, lamentablemente, amén, para, amén, para, amén, para, 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 arrastrar, el dinero del pueblo, amén, para acabar, hermano, amén, con, amén, con la, con los pocos recursos del pueblo, estamos viendo estas pueblos, amén, unos pueblos, pueblos, hermano, que están, hermano, acostumbrados, le están quitando el tiempo a la iglesia que me se venen, y se lo están dando los pasos profetas, amén, y cuya, amén, en esta noche, amén, hay que tener cuidado, amén, porque, amén, lamentablemente, los profetas, amén, profetas que se visten de ovejas, pero por dentro, amén, son los rapaces, otra característica, amén, que tiene el lobo, hermano, aquí, es resistencia, amén, una resistencia terrible, hermano, unos pulmones, amén, ellos pueden, ellos pueden, ellos pueden, ellos pueden caminar, amén, corriendo, amén, pueden caminar hasta, hasta 30 kilómetros, hermano, amén, ellos pueden, ellos pueden, amén, darle cuatro veces al territorio, amén, cuatro veces al territorio grande, amén, en cuestión de días, hermano, escuchen la resistencia, amén, que tienen los lobos, y así hay muchos resistentes, falsos profetas, amén, que están predicando energía al pueblo, que están predicando, hermano, atrayendo generaciones, amén, que no son de ayuda al pueblo, amén, buscando multitud de gente, buscando castigar a gente, amén, está habiendo un mensaje, con liviandad, donde, amén, no se manifiesta, el pecado a graner, asomándose a la gloria, donde no se le hacía a nadie, amén, que viva para Dios, amén, donde no se le hacía a nadie, que hay que separarse para el mundo, amén, como la Biblia que la mente abre, en Santiago 4.4, dice, oh, almas adultas, de no saber que la amistad del mundo, es la amistad contra Dios, y todo aquel que se constituye amigo del mundo, es el enemigo de Dios, y vean en el Juan 2.15, dice, no amén en el mundo ni las cosas, que están en el mundo, según no amén el mundo, el amor del Padre no está en él, y que no es posible que una iglesia que diga, amén, que los profetas que hay que hay son de Dios, están viviendo conforme al mundo, conforme a la fundamentalidad del mundo, conforme a los placeres, amén, que el mundo, amén, está practicando, y es por eso, amén, que tenemos que discernir, hoy más que nunca, estos falsos profetas, que muchas veces vienen hasta con Roma larga, amén, pero por dentro son lobos rapaces, uno de ellos, el Papa de Roma, hermano, amén, que se hace, si hace, y escuchen, es una blasfemia ante Dios, amén, te declaró un hombre, amén, artífice, miren, hermano, le declaró un nombre, artífice, hermano, amén, está declarando, está declarando, amén, un nombre como si fuera el mismo Dios, hermano, eso es un bandidaje que hay dentro, amén, de la sociedad, amén, de las religiones que se producen, amén, hermano, en este mundo, estamos viendo, hermano, viven, hermano, en el Brasil, estamos viendo hasta pastores, amén, homosexuales, vestidos de mujeres, hermano, y están pastoreando, estamos viendo la palabra de Dios, amén, donde hay iglesias completas, los homosexuales, amén, y de desviar, hermano, amén, que aparentemente le sirven a Cristo, amén, gente, amén, están promoviendo que la relación que estuvo, el jey David, amén, con Jonathan, hermano, y que es una relación de amantes, hermano, eso es un disparate, ¿sabes qué pasó? Amén, que entre David y Jonathan, había una amistad tremenda entre todos los hombres, y ¿sabes qué? El amistigo, me casó, amén, que su amigo Jonathan, era como el amor de muchas mujeres, amén, y hay unos homosexuales, amén, se están agarrando, pero primero de Corinto, capítulo 6, en el sur de la Biblia, dice, amén, que los afeminados, no entranjemos los cielos, que los que se echen con varones, no entranjemos los cielos, ni los borrachos, miren, iglesias que se embolachan, iglesias, hermano, que practican todo tipo, amén, de la hermilla, y están cruzando el marahuasque, y que el espíritu de Dios, hermano, amén, que este, mire, yo arrependo al diablo, los demonios, y los falsos profetas, esto, amén, que están vestidos de ovejas, pero por dentro son nuevos repasos, bendito es el nombre del Señor, hay que desmascarar a estos falsos profetas, y ¿sabes cómo lo hacemos? Atacando la apostasía, y si le acabamos la apostasía, amén, y si el pueblo que dice que es de Dios, amén, lo que son de esa doctrina, amén, que en vez de unirse uno de nosotros, se están matando uno de nosotros, amén, no debe ser así, hay que unirse como pueblo, amén, de esa doctrina, amén, y extruir en el nombre de Jesús, el imperio de los apostatas, amén, cuántas divisas no hay de esa doctrina, en polérico, puedo decir que hay más de 100 iglesias, no sabemos que tienen polérico, y están todas guerriendo, unas a las solas, unas a las otras, mientras los liberales están haciendo fiesta, mientras los falsos profetas están haciendo fiesta, pero ¿sabes qué está pasando en la iglesia también? en esa doctrina, amén, que no hay libertad para el espíritu ya, hermanos, porque los liberales están brindando y saltando, y la gente dice que ese es el espíritu, ¿sabes por qué? porque en esa doctrina se están apagando, amén, tomé una vera, porque le ha puesto más interés a los problemas, a las cosas personales, que el poder de Dios, que la unción de Dios, ¿sabes una cosa? Dios va a ser milano, Dios va a ser prodigio, Dios va a ser maravilla, su brazo, o sea, el 59 de uno dice, a ver que no se ha cortado, Dios va a seguir salvando, Dios va a seguir salando, Dios va a seguir hablando, porque la boca de Dios, nadie la va a callar en estos últimos días que vivimos, a su nombre, no estamos en el tiempo de vender el mensaje, no estamos en el tiempo de predicar el mensaje, como está escrito en la escritura, bendito el nombre del Señor, hay gente que se está vendiendo como pichos, amén, a dos pesos, gente que ya enteran verticales, gente, hermanos, que profetizaban, hermanos, y la rola de Dios descendía, pero estamos viendo, hermanos, el Dios mamón, el Dios mamón, el Dios dinero, amén, que se está manifestando, hermanos, amén, en muchos lugares, estamos viendo, hermanos, amén, templos para los 20 millones de dólares, amén, pero están perdidos todos adentro, amén, viviendo una falacia, viviendo una doble vida, mire, para vivir una doble vida, en el Evangelio, mejor me quedo afuera, porque Dios me viene a perder en mi iglesia, yo me viene a salvarme, amén, por medio de la palabra, por el Espíritu, y reconociendo muchas veces, amén, que los profetas de Dios, hablan como ellos hablan, hermanos, amén, viene el cumplimiento, si el profeta fue el que habló, amén, de parte de Dios, amén, se tiene que cumplir, si no se cumple, el cual, amén, el tal no es de Dios, y no te gastemos en señalarlo, hay que señalar, estos falsos profetas, amén, que están usando el nombre de Dios, que Dios está diciendo, y Dios no ha dicho nada, nada, hay iglesia que le está conectando a la gente, y cuando aquí visite una iglesia, amén, y yo no es por ello, cuando yo no es por ello, le dicen, anda, vaso mío, contigo estoy, contigo estoy, aquí te quiero, aquí te quiero, aquí, mire, aposento alto, piden gente de otras iglesias, amén, a visitarnos, y sabe una cosa, yo no me atrevo, amén, a posicionar a esa persona, amén, hay buena comida, si donde está hay buen pacto, si donde está hay buena doctrina, hermano, hay que tener cuidado, amén, porque lamentablemente, hermano, hay profetas buscando fama, hay profetas buscando puertas, hay profetas buscando reyes, hay profetas, amén, amén, llamándose de bolsillo, amén de dinero, eso no es profeta, no es profeta de Dios, los hombres de Dios no mendigan, la palabra no mendigan dinero, al que Dios llama, Dios lo respalda, si tú no tienes, amén la fe, amén, que Dios te respalde, amén, y te súper ligero, pues no prediques nada, no viajes nada, quédate, quédate, hay cuatro barcas centrales de la iglesia, amén, amén gente que se ha convertido, amén turistas, en vez de predicadores, alábalo, esto duele, pero es una realidad, por eso es que la mente dice, segunda, segunda de Pedro, segundo de Pedro dice, capítulo 2, verso 1, dice, pero se levantaron, falsos profetas, entre el pueblo, así como habrá, amén, también, falsos maestros, entre nosotros, los cuales, incluyentemente, introducirán, energía, aleluya, energía, energía, que es una energía, algo que no tiene, que no tiene base bíblica, hay gente metiendo energía, a la casa de Dios, metiendo pantomima, metiendo reggaetón, metiendo drama, metiendo salsa, medeño, o bancón, metiendo bachata, metiendo, amén, música, amén, metiendo, metiendo, amén, tanta porquería, amén, en la casa de Dios, metiendo sombra de las iglesias, ay, ay, amén, y su energía, se han convertido en la iglesia, amén, un club de baile, y no un club, y no un iglesia de poder, amén, y estamos pidiendo, amén, que la gente no avanza, en el mensaje, amén, pero en el corito, la gente brinca y salta, al lado, que diferencia tiene el corito, amén, y el mensaje, quiero decirte, que el corito del pueblo, por el mensaje, el más poderoso del corito, y sabe que hace la gente, en el mensaje, comienza a montar trompas, comienza a montar cucharitas, para meterte, para estimilarte como predicadora, como predicador, como profeta, ay, 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 profeta que se vende, amén, ay, ay, que son como el camarión, ay, ay, y de que sea liberal, amén, son liberales, y de que sea esa doctrina, son esa doctrina, tú eres un camarión, tú eres una camariona, amén, tú eres una, una, una profeta, un profeta vestido de ovejas, pero por dentro, eres un lomo rapaz, una baba rapaz, escuche esto, mujeres, hermanos, mujeres, que nos están hablando, vulgarmente, amén, del sexo, hablando vulgarmente, de las partes, amén, del cuerpo del hombre, yo estoy viendo esto, hermano, una mujer por allá, de allá de Florid, hermano, esposa de un pastor, hermano, amén, se atrevió, a comparar a Dios, hermano, amén, 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 como un sero grande, hermano, pero ella usó otra palabra, para pulgar, hermano, eso es un descaro, hermano, estamos viendo películas, hermano, amén, donde están diciendo que Jesús, amén, fue el marido de María Valdadena, estamos, ay, mi alma, la gloria de Dios, la gente metió en Hollywood, la gente metió en el cine, viviendo películas, amén, apartemente cristianas, o no cristianas, hermano, son energía, son cosas, hermano, que el diablo, ha introducido, para atrapar y apagar, el evangelio, pero escucha, esta noche una cosa, hay profetas de Dios todavía, hay hombres de Dios todavía, que la boca de ellos, amén, no se va a callar, ay, mi alma, la gloria de Dios, amén, Dios, está indignado, con tantos falsos profetas, que están vestiendo ovejas, pero por dentro, son nuevos rapaces, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, está introduciendo energías, alábalo, energías, lo que se vente el diablo esta noche, oye, pero, qué poca vergüenza, es que la casa de Dios, bendito el nombre del Señor, las cosas que uno ve, es una cosa increíble, amén, como muchos líderes, amén, hay apartado del pueblo la verdad, pero sabe una cosa, que el diablo 23 dice, hay de los pastores, escucha esta palabra, porque la gente, amén, que esta palabra, amén, amén, que el diablo 23 destruye su forma, amén, dice, hay de los pastores que destruyen y dispensan mis ovejas, ¿sabes qué pastores son? Pastores falsos, pastores que lo que le dan a la oveja, hermano, es pasto seco, mi alma daba, la orla de Dios, amén, para dar al pueblo el mensaje de la palabra, oh mi alma daba, madre de Dios, pastores irresponsables, que han metido la iglesia en un libertinaje, esos son los pastores, amén, que habla Jeremia 23, amén, pastores que están destruyendo el rebaño, amén, porque están metiendo todo tipo de mundialidad, amén, de la casa de Dios, están metiendo a Halloween, de la casa de Dios, están metiendo a Santa Cruz, de la casa de Dios, están metiendo a la Buenavidad, de la casa de Dios, están metiendo a Línea, ay, 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 a San Valentín Day, de la casa de Dios, están metiendo un chojo de energía, de la casa de Dios, hermano, y es por eso, con besos de afuera, no se convierten, ay, 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 mi alma daba, amén, Dios, profeta que han cambiado más de mujeres, amén, que dejó por el interior, se han casado 5, 6, 7, 8 veces, pastores que han casado, un chojo de veces, y tú quieres decirme a mí, que tú eres profeta de Dios, que tú estás hablando de parte de Dios, tú eres un profeta falso, tú eres un profeta, que estás vestido de ovejas, pero por dentro eres un lobo rapaz, porque dentro de ti, habita el pecado, dentro de ti, habita la inmundicia, dentro de ti, habita todo tipo, habita la asibia, y esos son los falsos profetas, esos son los falsos pastores, esos son los falsos predicadores, pero no a esos, esos son de Dios, sin embargo, los hombres de Dios, a ver que se mantienen, tratando de vivir esta palabra, como lo ataca la gente, como lo ataca, sin misericordia, pero sabe una cosa, aunque nos corten la cabeza, a ver como los bautistas, vamos a desmascarar en medio del pueblo de Dios, a estos falsos profetas, hablaban a su nombre, usted me ha preguntado esta noche, pero Samuel Hernández, Samuel Hernández es un falso profeta, Samuel Hernández es un falso, amén, cantante de Dios, porque Samuel Hernández, amén, cantaba, amén, respaldaba a mis hijos de Yandir, y a Yandar, en el joven toque el viste de Puerto Rico, y hay evidencia, amén, donde él levantaba las manos, a estos hombres cantantes, a estos hombres mundanos, amén, mire mi alma lava, es una poca vergüenza, amén, escuchar predicadores y pastores, amén, y cantantes cantando las verbenas, amén, de los mundanos, cantando en tempestas patronales, los jefes, los demonios, ay mi alma, canta en la alabanza cristiana, y la gente, amén, sigue haciendo, amén, todo tipo de pecado, todo tipo de la mente de energía, todo tipo de la mente de malicia, oh Dios, te vaya por la cuenta, pastor, amén, profeta, engañando al pueblo, pero el pueblo también se le va a engañar, amén, por los falsos profetas, amén, que están vestidos de ovejas, pero por dentro son los los rapaces, bendito en el nombre de Dios, bendito en el nombre de Dios, introducirán en la energía, destructoras, 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 negando incluso, al Señor, por sus falsas enseñanzas, por sus falsas enseñanzas, por sus falsas doctrinas, por sus falsas profecías, Dios va a llamar a cuenta a muchos, que dicen que son que profetas, profetas de agua dulce, lo que tú eres, tú eres un profeta, de aguas que rosas, eres un profeta de fango, porque tú estás pisoteando el nombre de Dios, estás pisoteando la sangre de Cristo, estás pisoteando las palabras, estás blasfemando contra el Espíritu de Dios, y cuando tú eres un profeta que estás adivinando, tú eres un santero dentro de la casa de Dios, porque los que adivinan aquí son los santeros, y los amen las pitonizas, y los hechiceros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando hablan, hablan con certeza, y aunque a veces fallamos, porque fallamos somos seres humanos, pero ¿sabes una cosa? nos destratamos, y seguimos en la verdad, ellos siguen en su mentira, ellos siguen en su falsedad, y no se arrepienten, de lo que están haciendo, pero ¿sabes una cosa? Dios va a llamar a cuenta aquel día, a todo aquel, que supuestamente invocó a Dios, con un ministerio, y que usó los dones de Dios, para lucrarse, y tratar y llevar al pueblo a un infierno, tú le vas a tener que dar cuenta, al Dios poderoso, bendito el nombre del Señor, ay, 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 poderoso yo, por eso Dios, mi alma alaba la gloria del Señor, va a venir sobre tu vida, destrucción repentina, Dios te va a tumbar el corazón, Dios te va a arrancar de la tierra, porque estás predicando un falso evangelio, estás trayendo un mensaje que no viene de la boca de Dios, y hay que tener mucho cuidado, amén, con estas cosas, segunda de Corintios, segunda de Corintios capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al verso 15, mira lo que dice, segunda de Corintios capítulo 11, del 13 al 15, dice, juzgar vosotros mismos, aquí vamos, juzgar vosotros mismos, es propio, que la mujer lo vea a Dios, lindo ser Señor, perdón, segunda de Corintios, segunda de Corintios, perdóname esa, segunda de Corintios capítulo 11, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, repito, perdóname, segunda de Corintios, segunda de Corintios, 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, son más fríos, que un hielo, no creen en el poder de Dios, no creen en la santidad, no creen en el poder de Dios, y sabe una cosa, hasta el día de hoy, yo creo que el poder de Dios, yo no creo en cristianos, fraudulentos, amén, porque esto también significa, mediocre, gente mediocre, amén, gente que cuando te diga un mensaje, conforme a la Biblia, no resiste la persecución, que se disfrazan con apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, se disfraza como árbol de luz, y así que no extraño, si también son ministros, amén, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, será conforme a sus obras, conforme a sus obras, poderoso Dios, bendito el nombre del Señor, Catas capítulo 5, Catas capítulo 5, Catas capítulo 5, verso 19, dice, verso 19, dice, y manifiesta, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y la sigla, ¿por qué no atacamos esas cosas en la iglesia? Chujo de gente carnal, en la casa de Dios, un chujo de gente, que son unos carnales, dentro de la casa de Dios, predicadores carnales, profetas carnales, están en la misma carne, bendito el nombre del Señor, poderoso Dios, aleluya, si buscamos Judas, Judas, Judas capítulo 1, ya estoy terminando, Judas capítulo 1, creo que dice el capítulo 1 de Judas, San Judas capítulo 1, poderoso Dios, versos 4 dice, Judas 1, 4 dice, porque algunos hombres, han entrado, encubiertamente, los que desde antes, habían sido, destinados, para esta, condenación, escucha esto, hombres impíos, que convierten, en libertinaje, la gracia, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, ay, 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 y a nuestro Señor, Jesucristo, a su nombre, gloria, Judas 1, 8, San Judas 1, 8 dice, no obstante, de la misma manera, también, estos soñadores, porque mucha gente sueña, soñaron tanto, y lo que ha soñado, no tiene nada que ver con lo de Dios, hay gente que sueña, cosas más que yo no les entiendo, ah, soñadores, amén, mansillan la carne, o sea, los que andan, los que andan con copa apretada, mira esta palabra, apúntate esto, amén, con copa apretada, las hermanas con copa apretada, marcando su cuerpo, aquí está el texto, San Judas 1, 8, no obstante, de la misma manera, también, estos soñadores, mansillan, ay, 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 la carne, rechazan la autoridad, escuchen, y blasfeman, amén, y blasfeman, amén, de las potestades superiores, pero Judas 1, 16, dice, San Judas 1, 16, dice, dice, estos son murmuradores, que, que rey, que reyosos, gente que se puede estar quejando, que andan según, amén, sus propios deseos, vamos ahora, puede ser tus deseos carnales, o tus deseos espirituales, andan conforme a sus deseos, escucha, cuya boca, hablan cosas, amén, infladas, por ejemplo, que están inflados, están inflados, muchos de los predicadores, que están inflados, ahora, 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 ahora usted los llama, para que les predique, no pueden llamarte, si hay en la agenda llena, hasta el 2020, que tú eras, un adicto, un agastrado, quien tú eras, amén, uno que vendía drogas, amén, un fornicado, un adulto, un tramposo, un mentiroso, un engañador, y ahora tú te quedas, el tío loco, en el desierto, ahora usted los llama, para que les dé una campaña, amén, y tienen la agenda llena, y te están pidiendo, hasta pasajes, para cinco personas, hoteles de cinco estrellas, comida, tres veces al día, amén, te, ay, mi alma, amén, y hasta, te vengan a pedirte, hasta dos mil dólares, por noche, así está Samuel Hernández, cobrando, así un montón de predicadores, y cantantes, que están cobrando, por cantar y predicar, y por qué no atacamos a esa gente, y estás atacando, a la gente de esa doctrina, a la gente que verdaderamente, quiere vivir para Dios, ay, 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 escuchen esto, ay, mi alma, la palabra de Dios, ah, escuchen, anulando, a las personas, para sacar, provecho, ay, mi alma, la palabra de Dios, han corrido, de los remedios, hermano, como un negocio personal, ustedes que si, lo porcentual tuvieron mucho dinero, como la gente piensa en el dinero, que aquí a veces, ahí está la alfombra, hay que cambiar la alfombra, hay que cambiar un choco de puerta, hay que pintar, hay que hacer un choco de cosas, y tú piensas, amén, que aquí hay mide dólares, al saber una cosa, caminamos por la gracia de Dios, por gracia, caminamos en este lugar, Dios subió todo en este lugar, amén, porque todavía, la palabra de Dios, aquí se sigue predicando, tal y como está escrita, sin quitarle, y sin añadirle, hay gente, que ha tenido que vender el mensaje, para pagar el morgue de la iglesia, el día que aquí no hay que vender, para pagar la iglesia, se traiga a la iglesia, se sigo caminando, porque el mensaje aquí, no se va a vender por nadie, por nadie, si aquí se va a vender el mensaje, amén, y aquí el que diría, que Dios dijo, amén, vamos a atrasar la profecía, amén, y el cumplimiento, de la profecía, porque ya es tiempo, que nos ponemos en la brecha, amén, y comencemos, amén, a cazar, a estos falsos profetas, amén, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro, son lobos rapaces, lobos rapaces, nosotros, amén, conocemos la Biblia, porque ustedes, que es una patita, lo mataron, tú por la cabeza, es un profeta, porque el hijo de Herodes, no es lúcido, te dé la mujer de tu hermano, de tu hermano Felipe, se la quitó a su propio hermano, ahora, cuando el capítulo 18, de Levitico, dice, amén, que todo aquel, que hace inmoralidad, amén, inmoralidad, amén, se constituye en insectos, y estamos viendo, la iglesia, de Maracirca, primo con prima, casados, primo con prima, hermana con primo, hermano con hermano, porque en España, la gente no me diga, en España, en Argentina, y en muchos países, amén, es legal, amén, que el padre, se cueste con la hija, por eso que, por eso que en España, hay tantos homosexuales, porque, los padres, los violan, hasta los niños violan, cuando llegan a una edad, de 12 años, 13 años, no importa que sea niño, o sea, amén, hembra, o varón, amén, el primero que se cuesta con ellos, es el padre, y la madre, se cuesta con su propio hijo, entonces, mucha gente, perdiendo el tiempo, en tantas cosas, que no vale la pena, y cuando uno busca, todo tipo de información, amén, la gente se atribuera con uno, amén, y estas cosas, están ocurriendo, ¿por qué? por culpa, de los falsos profetas, son los culpables, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos administradores, de las cosas, de Dios, tú le vas a tener, que dar cuenta, a Dios, y lo último ahora, que, 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 ahora, si tú, tú eres joven, aunque tengas hijos, puede, pertenecer a su ser de jóvenes, en Puerto Rico, se está pasando mucho, y aquí también, aquí también, ¿ah? Ahora, porque, como, como tiene 40 años, puede estar con los jóvenes, usted va a decirme, amigo, usted va a mezclar, su hija purita, su hija pura, de 14, 15 años, amén, con jóvenes que tienen hasta hijos, de 20, de 25, 28, hasta 30 años, y están metidos ahí, dentro de sociedades jóvenes, usted es un barraco viejo ya, amén, usted tiene que irse a arrepentirse, amén, porque si no, el diablo te va a llevar, señor, eso es energía, pruebe por la Biblia, amén, que un joven, amén, después que ha corrido, amén, con diferentes razones, amén, íntimas, amén, puede pertenecer a una sociedad, amén, de jóvenes, cuando hay una registra, amén, que el joven tiene que ser acto, tiene que ser puro, jeje, ahora va a estar vivo, no mi hermano, no cualquier, amén, no cualquier, por eso que aquí hay que pasar tu acto, no son ciudades de nada todavía, amén, porque aquí no se va a cobrar el diablo, hermano, hacer el canto así porque sí, su nombre sea la gloria, así que esta noche, tú eres responsable, amén, de lo que tú dices, que tú eres delante de Dios, la victoria es responsable, de lo que Dios ha puesto en sus manos, amén, y no soy perfecto, el otro dejetito, cometido errores, cometido faltas, amén, pero no me iba a pecar por ahí con nadie, je, ahora está vivo, a su nombre sea la gloria, porque si yo fuera perfecto, y lo que me tiene a veces me faltita, que no son pecados, ah, que parte y pecado, es igual, no es lo mismo, ¿no? ¿no es lo mismo, entiendes? amén, y te he visto en esta verdad, porque si fuera así, si yo fuera tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, pues entonces ese jato, tú me iba a llevar como, usted está viendo la pantalla de nosotros, que hay una palomita blanca ahí, eh, usted ve esa paloma blanca, que tiene alas, está vistoso que no tiene alas en la espalda, mírala ahí, mira la paloma blanca esa, hay mucha gente que se ve que tienen alas, amén, que se creen, que se creen superiados al mundo, y sabe que, tú estás lleno de falta, y estás lleno de pecado, ahora está vivo, bendito el nombre del Señor, así que en esta noche, Dios te bendiga, Dios te guarde, y lo que hablé de parte de Dios, no lo voy a mirar para atrás, amén, porque es tiempo, que se levanten los hombres de Dios, y ataquemos la apostasía, y los falsos protetas, que están metidos dentro, de la casa de Dios, Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, recibe la gloria, la honra, Dios mío, presentamos el tema de Dominga Montañé, en este momento, Dios, te pido que te pongas tu mano sanadora, sobre ese cuerpo, ahora mismo, Dios, estilpa, toda la enfermedad en estos momentos, Dios, Señor, pon corazón nuevo, en estos momentos, Dios amado, reprendemos, al espíritu de enfermedad, que está rodeando ese cuerpo, Dios mío, en el nombre, que es sobre todo, amado, presento también, a nuestro amado, Cristian, Dios mío, a sus gemelos, en esta noche, Dios mío, Señor, que tú pongas a honroso, sobre estos gemelitos, de los terciados, Dios mío, y que tú seas el médico, de cabecera de ellos, para decir, Dios mío, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, la plenestía, porque es tuya, desde el cielo, Dios, tú no comparte, tu gloria, con nadie, que vamos a anunciarle, y comenzando el próximo lunes, estaremos transmitiendo, este, a esta programación, la hora del pastor, de 8 a 9, ya que los miércoles, se va a ser un poco difícil, vamos a estar transmitiendo, este programa, todos los lunes, de 8 a 9, la hora del pastor, Dios te guarde, Dios te bendiga, y que tengas, ricas bendiciones, con el Cristo de la gloria, para adelante, para el cielo, rica, rica,